Tantum Tum 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 Tum, Tum 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 De repente me despierto y me veo en mi ataúd Para ser un recién muerto, gozo de buena salud Estoy vivo en mi sepelio, pero nadie lo ha notado Creo que no debí haber resucitado Pensar que yo creía que morirme iba a ser lo último que haría en la vida Y ahí me tienen otra vez, en medio de un velorio Pero como agasajado, que no debe haber resucitado Todo anda bien, todo es normal, todos me miran con piedad No les diré que resucité, mejor me quedaré a observar A un costado de la sala, mis amigos cuentan chistes Pero luego se me acercan, poniendo cara de tristes Y me miran y suspiran, ay que bueno era el finado Creo que no debe haber resucitado La viuda sollozando y despidiendo a la gente Necesita ir a acostarse con el vecino de enfrente No puede ser, yo no la hubiera visto, no lo hubiera imaginado Pobre de vos, creo que no debe haber resucitado Nada anda bien, algo anda mal Solo se los oye jatear No les diré que resucité porque no quiero importunar Y tengo ganas de estar del otro lado Porque nunca debe haber, porque nunca debe haber resucitado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!